Mi nombre es John Medina y bienvenidos a un nuevo video El día de hoy les traeré el tag de la primera vez El tag de la primera vez consiste por 10 preguntas que me hará, me ayuda antes 10, ¿verdad? 10 Vamos pa' esa ¿Cuál fue la primera vez que manejaste un carro? La primera vez fue a los 14 años ¿Cuál fue la primera vez que comiste pizza? Pizza No sé, a los 4 años, 3 años, no sé ¿Cuál fue la primera vez que te caíste en una bicicleta? ¿En una bicicleta? En realidad yo nunca tuve bicicleta pues, tuve después de vieja pues Sí ¿Cuál fue la primera vez que te tomaste una selfie? ¿Una selfie? Solo, o acompañado Solo Solo Mi primera selfie fue, bueno yo en realidad de selfie no sabía, yo sabía de fotos ¿Cuál fue la primera vez que cantaste? ¿Cuál fue la primera vez que cantaste? ¿Que canté? Yo no canto ¿Cuál fue la primera vez que cantaste? ¿Cuál fue la primera vez que obtuviste tu primer regalo? ¿Cuál fue la primera vez que obtuviste tu primer regalo? Pero de amor, de mamá, papá Lo partiste Ajá ¿De amor? ¿De amor? Sobrelo Le di de la Fé, ayer Sí de amor Sí domino Ya lo regalando a una linda persona, te la quiero mucho, la hago Y ahí fue mi primer regalo Porque el resto son puras pelabolas Que ya teníamos ¿Cuál fue la primera vez que tuviste una red social? O sea, a los Diez años Y fue hate ¿Cuál fue la primera vez que te volteaste de un carro? Es en serio No me voy a perder, para eso fue injuria ¿Tú no me acuerdas de eso, vale? ¿Quién fue la primera persona que me escribió esta mañana? O sea, en realidad nadie me escribió, pues Me escribieron anoche, yo estaba guindado Yo estaba aburre dormido Y yo recibí el mensaje esta mañana Porque abrí el wifi Y lo recibí esta mañana Y más bien yo respondí Y no Bueno mi gente, espero que les haya gustado el video Si... Pueden darle el like No voy... No sé ya Le pueden dar like Suscribirse Si pueden compartirlo en el siguiente video Los mencionaré A las personas que comparten este video Y espero que les haya gustado Hasta la próxima Gracias por ver el video.